Bichos que nos caen, vean, bichos palo. Los bichos palo bailan. Bueno, en realidad no bailan. Lo que están haciendo es imitar el movimiento de las ramas cuando las golpea el viento para camuflarse porque sería raro que todas las ramas se movieran y ellos estuvieran estáticos y eso delataría que son un bicho y no una rama y haría que se los coman. Así que en realidad están peleando por su vida, no bailando, pero es más divertido decir que están bailando. También se clonan. Las hembras pueden poner huevos sin un macho copiando su propio código genético y fabricando hembras exactamente iguales a ella. Ahora, si quisieran fabricar machos tendrían que reproducirse con un macho, pero ¿eso es realmente necesario? Su sangre no es fría ni caliente. Simplemente toma la temperatura del ambiente para camuflarse de manera que al tocarlo se sienten exactamente igual que las otras ramitas. Has tocado muchos bichos palo en tu vida sin saberlo. Y viven en todo el mundo menos la Antártida porque probablemente eso sería muy aburrido.